históricamente es pertinente consultar a la base siempre lo ha sido en este momento es muy importante que toda esa movilización yo por ejemplo soy del criterio he pensado así Vladimir que los tres precandidatos del partido estuviésemos visitando todas las seccionales y todas las seccionales nos recibieran es un gran debate se podría haber organizado la mecánica primero el uno segundo el otro eso son cosas ya más técnicas y operativas porque no creo que era prudente que una seccional obligarla a pronunciarse o entrar en disputa sino que cada quien nos escuchara yo creo en esa tesis yo creo que todavía hay tiempo para eso segundo lugar yo sí creo que hay que convocar a la base del partido por la dimensión del tema que estamos tratando porque no se trata de un candidato local o regional estamos hablando del próximo presidente de venezuela entonces tiene que haber una participación de las bases del partido para la escogencia del candidato